empezamos por el primer golpe aunque no se considera golpe porque es un contrato es el contrato vip de dre el de la agencia para poder acceder a él necesitarás una agencia después de obtener la agencia simplemente tendrás que entrar en el ordenador y aquí encontrarás el propio golpe el golpe consta de 11 misiones lo tendremos aquí donde pone contrato vip 11 misiones al principio la primera vez tendrás dos misiones extra estas dos pero sólo las tendrás que hacer la primera vez una vez que repitas el golpe estas dos misiones no serán necesarias después tendremos aquí una serie de tres misiones que se dividen en otras tres por el por tanto en total tendremos nueve misiones después de completar estas nueve misiones tendremos otras dos misiones extra y la última de todas es la que nos va a pagar un millón de dólares que es lo que pone aquí este millón de dólares es siempre el mismo siempre siempre nos van a pagar un millón de dólares al líder al que hace el golpe a los ayudantes les dará 50 mil dólares lo importante de este golpe es que todas las misiones pagan dinero todas las misiones preparatorias este golpe no necesita ningún coste de preparación por tanto tendrás que pagar 100 mil dólares cada vez que quieras hacer el golpe y además lo puedes hacer solo y sin ayuda no hay requisitos de nivel para poder comprar la agencia ni nada por el estilo y tampoco necesitas comprar nada extra más allá de lo que es la agencia y ya está en total haciendo todas las misiones podrías sacar de un millón 100 mil aproximadamente también hay bonus y premios por hacerlo la primera vez recuerda esto sólo se lo dan al líder al resto les dará menos dinero evidentemente es lo malo de este golpe no puedes repartir el dinero el tiempo de espera de este golpe cada vez que quieras repetirlo es de aproximadamente media hora y el tiempo que puedes tardar en hacer el golpe en prepararlo pues es de una hora y cuarto una hora y media aproximadamente con esto y con todo lo que te ofrece la agencia te puedes hacer millonario pero si quieres más información tienes vídeo de la agencia en mi canal de youtube la agencia la compras entrando en internet te vas a dinastia 8 te vas a este de aquí y aquí verás una opción que pone agencias no confundir con oficinas porque no es lo mismo aquí están todas las agencias disponibles da igual la que elijas son todas iguales la que yo compro siempre es esta de aquí y siempre puedes volver a comprar las cosas que te falten vale puedes comprar solo la agencia y luego en un futuro cuando tengas más dinero pues puedes volver a la misma página y te saldrá la opción que pone renovar y puedes comprar pues el taller de vehículos el alojamiento lo que te falte vale esta agencia te puede costar aproximadamente pues un millón y pico más o menos y lo que te recomiendo es que lo compres cuando esté en descuento el siguiente grupo de golpes son los del taller para obtener un taller pues simplemente te metes en internet sacas el teléfono móvil te vas a internet meis bank o vamos aquí a entrar y aquí tenemos la opción que pone talleres no confundir con desguaces porque no son lo mismo vale aquí están podemos ver que aquí tenemos un millón y este de aquí pues tampoco tiene que sobrepasar el millón y pico podemos hacer lo mismo que en el anterior negocio poder comprar las mejoras cuando nosotros queramos no hay requisitos de nivel ni nada por el estilo más información de cómo tener el taller en mi guía especial del taller los golpes del taller son estos de aquí los que están en el tablón tenemos pues tres golpes en el tablón y esto se van a ir reiniciando según vayamos completando los golpes van a ir cambiando los golpes constan de dos misiones preparatorias y la misión final son unos robos muy fáciles de hacer no te van a llevar más de media hora en completarlos y todos pues superan los 100k vale el mejor de todos es el contrato de la unión depositoria oro sobre ruedas en otra traducción y funciona exactamente igual dos misiones preparatorias que te van a pagar 10k cada una más la misión final estos mini golpes los puedes hacer tú solo y sin ayuda de absolutamente nadie los puedes repetir todas las veces que te dé la gana los tiempos de espera de cada uno de los golpes dependerá pues del tiempo que tardes tú en completar el golpe una vez que lo completes este golpe se va a poner en candado y podrás hacer los otros dos cuando completas otros dos pues se irán reiniciando poco a poco vale creo que es cada 48 minutos pero no me hagáis mucho caso porque no lo sé no lo corran cronómetro lo positivo de estos golpes son fáciles de hacer no te llevan más de media hora lo puedes repetir todas las veces que te dé la gana el dinero siempre es para el líder los ayudantes les va a dar 50k incluso en el un depositorio puede variar porque aquí sí que dependes de la gente que vaya a hacer el golpe vale si sois 4 entonces os puede dar el máximo dinero al líder y a los otros tres pues les dará un poquito más de 50k estamos hablando de unos 60 65k lo que te puede dar el golpe si lo haces con cuatro personas si lo haces tú solo pues el golpe te va a dar cerca de 300k si lo haces con tres personas más pues el golpe te va a dar algo más de 300k el resto de golpes da igual con quién los hagas va a ser el mismo dinero siempre y ya está no hay mucho más ten en cuenta de que 60 se suele llevar un porcentaje pequeño pero hay golpes que no se lo que no se lleva nada por ejemplo el golpe de la secu este golpe que es muy sencillo no se lleva nada 60 y por lo tanto te llevarían los 172 mil dólares limpios para ti si eres el líder obviamente los ayudantes 50k más los 20k por las misiones preparatorias que serían 192 mil por un golpe que te puede llevar menos de media hora está muy bien no hay costes de preparación y él el taller te ofrece más cosas además de los golpes que para eso tienes mi día del taller y no necesitas ningún requisito de nivel ni nada por el estilo para obtener el golpe ni para hacer estos mini golpes los siguientes robos son los robos del desguace no tienen nada que ver con los robos del taller ya que los robos del desguace consisten en robar vehículos y luego desguazarlos o venderlos nada que ver con los robos del taller para obtener un desguace lo que tenemos que hacer es sacar el teléfono móvil nos vamos a internet nos vamos al maize bank y aquí le damos a entrar nos vamos a la pestaña de desguaces y aquí tendremos todos los desguaces disponibles los que te recomiendo sólo que están en la ciudad hay uno que está en paleto bay que bastante barato y aquí hay otro pero los que te recomiendo son estos porque todas las misiones se desarrollan en este lugar en la ciudad salvo algunas que vayan a paleto bay pero muy poca puedes comprarlo es un negocio caro hay que decirlo no pasa nada es un negocio que te puede costar tres millones perfectamente sin comprar ninguna mejora pero bueno luego puedes ir comprando las mejoras poco a poco el renovar y tal pero esto lo tienes en una guía específica del desguace no voy a meter en esto bueno pues como ya te he dicho los robos del desguace consisten en robar coches aquí tenemos aquí tengo varios coches que ya he robado de hace pues hace muchas semanas y yo puedo tener la opción de venderlos o desguazar los robos están dentro de este ordenador que lo tendremos aquí y constan de las siguientes misiones como podemos ver tenemos dos misiones preparatorias obligatorias y una misión opcional y luego tenemos arriba la parte de las tareas que son unas tareas que te aparecen en el modo libre con un simbolito de una mochila verde y las tienes que hacer hay golpes que tienen tres tareas y otros que tienen dos pero todos los golpes funcionan de la misma manera es decir todos tienen el mismo panel tenemos aquí la misión de reconocimiento que una vez que la hagas ya no la vas a tener que hacer nunca más es una misión que completas la primera vez y ya no la tienes que completar más por lo tanto sólo te tienes que centrar en estos dos y en las tareas muy sencillo y ya está una vez que hayas completado todas las misiones que no te llevan a llevar más de media hora son golpes muy sencillos de hacer haces el golpe robas el vehículo y lo traes al desguace y después tú decides si venderlo sin quedarte lo en el desguace porque no lo puedes quedar no te lo puedes quedar para ti salvo que rockstar active la opción de quedarte lo ya lo ha hecho con dos vehículos pero actualmente no lo ha vuelto a hacer por lo tanto pues no siempre te va a salir la opción de quedarte lo y no siempre es el coche que tú quieres es el coche que rockstar pone para que te lo puedas quedar o venderlo o desguazarlo pues como podemos ver tenemos tres coches en esta ocasión tengo el penumbra ff que este es el que pusieron para poder quedarte lo todavía me lo puedo quedar si quiero pero bueno esto ya es decisión mía por 10k te lo puedes quedar luego tiene los otros dos vehículos que puedes robar y funcionan exactamente igual con las mismas misiones y tal estos robos sí que tienen costes de preparación son 20k el coste de preparación tampoco es mucho son golpes que tienen tiempo de espera de una semana es decir roban los tres coches de una semana y hasta el próximo jueves no cambiarán los coches y los golpes en total son cinco golpes y van rotando cada semana cada jueves se reinician y tú puedes robar los vehículos puedes robar los vehículos y tenerlos en el desguace y luego ya venderlos cuando te salga de las narices pero ten en cuenta de que sólo hay cuatro plazas recuerda todo esto lo puedes hacer solo y sin ayuda de absolutamente nadie el dinero siempre te lo van a dar a ti y al completar los golpes tienes una serie de desafíos que si completas los tres desafíos que te dan pues te darán 50 mil dólares 10k por cada uno serían 30k y luego 20k por completar los tres 50k los ayudantes se pueden llevar 100k si completan los desafíos contigo es decir que si completan los desafíos los ayudantes hasta tres jugadores esos se pueden llevar 100k porque al menos con sólo ayudarte un ayudante se va a llevar 50k garantizado 100% hagan los desafíos o no tú no obviamente si tú no completan los desafíos te llevas cero dólares pero tienes el coche para venderlo todo esto es para todas las plataformas y no hay requisito de nivel en total a la semana te puede sacar cerca de un millón probando los tres coches y vendiéndolos luego ya le puedes sumar aproximadamente un poco más con la caja fuerte del desguace con con la grúa etcétera todo esto guía en mi canal de desguace y el siguiente golpe es el de vincent es el mejor de todos con respecto a los anteriores ya que no requieres ninguna propiedad no requieres ningún requisito de nivel lo puedes hacer solo y sin ayuda desde el nivel 1 igual que todos los demás no tiene coste de preparación y sólo son cinco misiones preparatorias y una misión final es un golpe muy completo y accesible para todo el mundo esto es para todas las plataformas da ningún golpe actualmente que sea tan accesible como el golpe de vincent recuerda aparece con una uve en el mapa está de aquí si no te aparece te llamará el propio vincent y te aparecerá la uve vas allí y completas las misiones tú solo y sin ayuda la última misión siempre te va a pagar lo mismo 500 mil dólares siempre la primera vez te dará 250 acá por hacer la primera vez por lo tanto te llevaría 750 acá y si tú ayudas a tus amigos a hacer el golpe te llevarás 250 acá los que te ayuden a hacer el golpe se llevarán 50 acá cada uno pero tú siempre si eres el líder te llevarás 500 acá siempre el tiempo de espera de este golpe es de una hora de la vida real y no te va a llevar más de media hora en completar todas las misiones porque son muy sencillas lo malo que las misiones preparatorias sólo les paga a los ayudantes al líder no le paga salvo dos misiones que tú tienes la decisión si llevarte el dinero de las cajas de una misión o no es un golpe muy bueno ya digo lo puedes hacer tú solo sin ayuda lo puedes repetir a la vez que te dé la gana etcétera respecto a los otros golpes funcionan exactamente igual salvo el desguace que sólo puedes repetir pues una vez a la semana una vez que robes los coches pues tal y el precio de venta de los coches varía en lo que te toque de coches que evidentemente lo que ponga rockstar porque estos golpes son los más rentables por su accesibilidad por el coste que lleva en su preparación muy poco o nulo el tiempo de espera muy poco o algo razonable no comparado con otros golpes que pueden tardar hasta más de dos horas y luego evidentemente los negocios son muy accesibles y no te suelen costar más allá de un millón más allá salvo el desguace que son pues un poco más la verdad con esto yo me despido para los otros jugadores adiós